Lo que más destacaría es el trato también recibido cercano y personal y la relación alumno profesor. Actualmente he emprendido un negocio de 20 reparación de una tienda de 20 reparación de bicicletas en la ciudad de Burgos llamada la estación de bicicletas. Gracias a mi formación me he podido acercar más al mundo laboral. Lo que más he adquirido son conocimientos de muchos deportes y conocimientos de rendimientos deportivos y de entrenamientos. A mí la asignatura que más me marcó fue la asignatura de baloncesto ya que es un deporte que no me gustaba nada. Me acabó gustando mucho y viviéndose deporte gracias a la forma en la que me lo enseñaron. A pesar de que mi promoción nos pilló la pandemia y no pudimos hacer mucha parte práctica creo que es la forma más fácil y mejor de aprender en un grado como TEAS con profesores altamente cualificados y centros deportivos muy bien dotados porque tiene mucha práctica externa con empresas externas con las cuales aprendes y vives lo estudiado y por el trato personal y cercano que recibes. Pues que se esfuerce, que sea mejor en lo que haga ya que es un mundo que cada vez tiene más competencia y hay que hay que estar por encima de esa competencia.